La Policía de Investigación Agentes de la Policía de Investigación catearon la noche de este 6 de agosto una vivienda ubicada en la colonia Lindavista de Gustavo Amadero, donde decenas de perros eran mantenidos en condiciones insalubres y sin alimento. Un video difundido en redes sociales para denunciar la situación mostraba a los canes en el patio de la casa y uno de ellos aparentemente devorando el cadáver de otro animal. La Procuraduría de Justicia capitalina informó que un hombre de 60 años fue detenido por maltrato animal, por lo que fue presentado ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en materia de protección urbana. Los perros fueron rescatados y resguardados por personal de la Procuraduría Ambiental capitalina. Gracias.